Antes de la temporada navideña, el aeropuerto O'Hare y su socio de servicios sociales, Travelers Aid, busca voluntarios para ayudar a los viajeros. Los voluntarios participan en un programa de capacitación. Y según explicaron Anabel, pues más de 100 hombres y mujeres sirven como voluntarios en este aeropuerto en el O'Hare para atender mostradores de información y de esta forma ayudar a millones cada año. Y bueno, comentan que si desean más información acerca de este programa de voluntariado, pueden visitar el portal de internet que están viendo en pantalla.